Hola amigos de YouTube, acabamos de grabar el video de como tomarte la vía venosa, como ponerte un catéter intravenoso para pasarte fluidos, líquidos, soluciones. En este caso utilizamos una jarna, que es esta, y también les enseñé que me inyecté agua inyectable por el... es que no sé cómo se llama esto, lo siento, lo siento si me están viendo otros médicos, lo siento les he fallado. Vale, pero yo una vez decidí hacer el tutorial, el otro tutorial, de cómo sacarte una muestra de sangre tú solo, ¿no? Este, y bueno pues, material que necesitas, una de estas cositas, Safety Lock Blood Collection Set. Blood Collection Set, for blood collection, for short term, intravenous administration, up to 2 hours. Vale, vale. Ay sí, como si esas cosas pasaran. Yo voy a utilizar un tubo de estos, de estos azulitos, porque ya casi no me quedan de los otros, ya casi no me quedan. A ver, no enfoca. ¿Por qué no enfoca? ¿Por qué no lo enfoca? ¿Por qué no lo enfoca? ¿Tiene mucha luz? ¿Tiene mucha luz? ¡Me cago en la puta! A ver, y si luego sin luz. Bueno, uno de estos, uno de estos, uno de estos, puta. De citrato de sodio, porque los, los este, los de EDTA, y los que no tienen nada, ya casi se me van a acabar. Y me da flojera ir a comprar más. ¿Vale? Pero por eso. Toallitas de alcohol. Esto que no sé cómo se llama, pero para ponérselo a la mariposa. Casas. Esta no se necesita, no sé por qué te la enseñé. Un torniquete, que en este caso, no va a ser este. Va a ser esto. ¿Vale? La liga. Liga para torniquete. Y, pues, creo que nada más. ¿Vale? Vamos a lavarnos las manos. Bien, ya que nos lavamos las manos, vamos a ponernos unos guantes. Lo cual no les había, no les había puesto en el matrimonio. Se requería. Pero bueno, ya están grandecitos, ¿no? Como para saberlo. Yo de los guantes que me enamoré fueron los de vinilo. Estos guantes, solo los tuve una vez. Fueron como un amor fugaz. Bien. Bueno. Como el anterior, lo hicimos aquí. Aquí. Justo. Aquí. En el brazo derecho. En mi brazo derecho. El otro lo vamos a hacer en mi brazo izquierdo. Es decir, la recolección. Lo vamos a hacer en el brazo izquierdo. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir una toallita de alcohol. Este es más rápido. Y la vamos a pasar por aquí. Por un lado. Y por el otro. ¿Vale? Una vez. Vamos a abrir otra. Por el centro. Por un lado. Por el otro. Y por el otro. Entonces, podemos utilizar el otro lado. Para dar una última. Y. Vamos a poner el torniquete. Torniquete. Ya. Esto. Lo ideé. Lo ideé. Apenas. Ahorita. ¿Vale? Bueno. Esto lo utilizo. Así le hago a mis pacientes. Caninos y felinos. ¿Vale? Me siento canino. O felino. Por ahora. ¿Vale? Si. Empiezas a. A apretar el puño. Como. Como. En el video pasado. ¿Vale? A ver. Vamos a acercar la cámara. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Ahora sí. Para ver. Si se ve. La toma de. De muestra. La cámara. O. Tengo una mejor idea. Vamos a pasar esto. Para acá. Y. Acercamos. La cámara. Para acá. ¿Vale? Entonces. Pues. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Aquí está la vena. ¿Vale? Ya la vieron. Ahí está la vena. Esta que viene hasta acá. Y también está esta de acá. Pero. Vamos a utilizar. Esta de aquí. Esta mera. Que ya desinfectamos. No sé por qué la toqué otra vez. Ya está. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a volver a pasar. Así. 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 Y así. ¿Vale? Abrimos esta cosa. Viene. Así. Entonces. Le quitamos. Esto. Le quitamos. Esto. Le quitamos. Esto. De este lado. Vamos a encajarla bien. Porque no quiero que. haya. Juga. Y. Metemos esto. Aquí. Y lo emboramos. ¿Vale? Entonces. Esto lo voy a poner aquí en la mesa. Fácil. Acá tengo el tubo. Listo. Entonces. Ya nada más. Vamos. Me lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Eh. Pues la verdad es que. Como está tan larga la arena. Tenemos. Bastante espacio. Entonces vamos. Vamos a hacer esto. Vale. Como pueden ver. Ahí está. La sangre. Que. No avanza. Porque. Obviamente. Acá. Está cerrado. Esta aguja. Está cerrado. Necesita. Un lugar. Donde. Donde. Eh. Drenar. Y. Aquí. Es este lugar. Vale. Y. Lo vamos a. Drenar. Aquí. Vale. Vale. Perfecto. Un momento. Como que se estancó aquí. Un momento. Un momento. Aparece. Si. Obó. Es. Te. Busca.